¿Cómo quieres que te diga que tengamos ya? Esta guerra tonta que a nadie importa Te quiero abrazar Desde luego hay razones para continuar Este amor perfecto, nada de miedos Ya no puedo más Y mirarnos en silencio Ya no vale por amor No hay lugar en este mundo donde guarde tu recuerdo Necesito de tu boca, voy muriendo por tu cuerpo Y te grito esta palabra, me la escondo para ti Te amo, te amo Lo que siento es tan intenso, tanto que te necesito No perdamos nuestra vida Vamos a intentar Como un par de locos Dueños del mundo Hoy vamos a andar Y mirarnos en silencio Ya no vale por amor No hay lugar en este mundo donde guarde tu recuerdo No hay lugar en este mundo donde guarde tu recuerdo Necesito de tu boca, voy muriendo por tu cuerpo Te amo, te amo Te amo, te amo Lo que siento es tan intenso, tanto que te necesito Te amo, te amo Te amo hasta morir Dulce enemiga, vuelve conmigo por favor Te amo hasta morir Te amo, te amo Te amo, te amo